Y en otra información en Guatemala se tiene una cifra de estadísticas mensuales sobre accidentes de tránsito y es preocupante ya que se afirma que ocurren 200 pencances en plazo mencionado. 200 accidentes de tránsito se reportan mensualmente en el país. Para el mes de julio podría incrementarse un 10% debido que algunos ciudadanos, parte del pago del bono 14, destinan a la ingesta alcohólica. Ante esta situación en 43 municipios habrán operativos de alcoholemia para minimizar los accidentes en esta temporada. No solo por ingesta de alcohol sino que por impericia. Hay mucha gente que obtuvo de una forma no muy regular la licencia y eso también lo hace que no sea de los mejores pilotos. Entonces todos estos operativos que se desarrollan en conjunto con PMT o Policía Nacional, lo que buscan es minimizar la posibilidad de accidente y evitar fatalidades. 3 mil millones de quetzales se invierte anualmente en accidentes de tránsito entre hospitalización, daños a la propiedad privada o daños a terceros. La cifra equivale al 2% del Producto Interno Bruto. Pongámoslo en el caso de una sola vida, una sola vida de un accidente de tránsito. ¿Cuánto representa para una familia? Posiblemente el 100% de pérdida porque esa persona es querida y aporta el sostenimiento del hogar o aunque no sea así, de todos modos somos parte de la familia. Es importante que priorice los gastos que realizará con el pago de este bono extra para evitar que un momento de celebración se convierta en tragedia. Con imágenes de Luis Hernández para T13 Noticias, Maynor Espinosa.